El bicho está afanado allí, jajaja, con gallinitas. Bueno yo, le voy a ayudar a Tartiano. Como que es cuero de albarda de las que ocupaban antes los señores que tenían ganado ahí. Mierda que... Allí no se espinaban con salas a los maestros, se tiraban un gran cuero encima de los trabajos. Como el que usan, estilo como el que usan los montadores de toros. Mirad, por el chuchita yo creo que... ¿Qué más requieren? Por allá, chuchita. Y... 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 Ay, Dios mío, ya me están enfocando. Esta cuestión está caliente. Sí. Y como si fuera a juego. Ajá. Ay, señor. Múpale. Este volado está serio. Muy serio. Mejor le ayude a la brisa para que le... Ay, qué rico. Como que hay un gran calor... Ellos tienen unas dos que tres tortillas ya. Ah, claro. Hay unos cuantos... ¿Y qué es lo que hay? Pues ahí quita la sopita. ¿Sopita? Mire, por qué no me saca la chenita para comérmela. Ya, se la pasa acá. Mire, qué rico. Sí, es que ella me dio algo de tesoriano. Ya, ya, ya. Ah, pues ya no sopló. Allí no fue. Hoy le sopló, ¿no? Hay whisky, hay tomate, hay pipí en las florecitas de lorocas. Eh... Parece que hay zanahoria. Papa. Papa. Papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Papa, papa. Ahí está. Hay de todo un poquito. Mire, rica, mamá. Sí, le íbamos a echar Chilolo, pero nos voy a buscar. Chilolo. 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 Esas son unas... Unas mochitas. No, eso es el kilite. Ajá. El loroco, que le quitan igual. Ajá. Mami, ¿cómo se siente usted que hoy estoy pidiendo aquí? Ay, yo feliz, hija, pero... Deja, pues... Ya creció mucho. Ay, mamá. Ya no voy a crecer, ya. No, ya de crecer ya no va a crecer, hija, pero... Sí. Deja de ser mi niña. Mmm. No, no. No está el llanto. Y se va a hacer un nudo. Mientras esté conmigo siempre va a ser mi niña. Sí. No, siempre, mamá. Sí. Yo no. Ya era como, como... Ya era como la gente de caliente está aquí. Pero ¿y por qué? No está caliente. Bueno, no veo como... No, no. No, no. Me dejo yo que me estoy quemando ahí. Ya le di vuelta. Ya. ¿Le contaron a gallinas cómo sienten ahí? Esto era de ver puesto leña prenderse desde las seis de la mañana. Sí. Pobros trozos. Pues sí. ¿Y aquellos trozos de ahí atrás? Estos eran braseros, no mucho. En diez minutos porque las mamás estuvieron bien doradas afuera. Ajá. Cabalmente. Pero como a veces el tiempo se llevó a uno de la nada, ¿verdad? Ajá. Lo que pasa es que yo solo yo me levanté temprano. Ellos quedaron durmiendo y no me ayudaban. Ya después. Ajá. No confieses eso. No, pero después sí. Después me ayudaron, pero después. Sí. Ya está al lado ya. Y yo porque me lo merecía. Sí. Estaba dormidita y... Lo que pasa es que como uno cuando no se puede dormir temprano, entonces se amanece dormido. Como cuando tomo café. Dije que había tomado café, dice, y no podía dormir. Dije que dormía como a las dos de la mañana, por ahí así. Por eso amaneció dormir. Son cosas que son tropas. Son cosas que pasan. Son cosas que pasan. Algunos días van a terminar de pasar. Yo tomo café. Porque... Y no me va. De aquí para allá le chita, le vamos a hacer. Duermo. Duermo. Ya a mí no me quita el sueño. Si hay personas que dicen que solo es tomando café, y ahora tipo está bien dormida. Gracias a Dios, porque yo puedo tomar café a las siete de la noche y me llegan a todos de la mañana. No es el año. Es por eso que le hace daño. Pero ya voy a poner café también. Y voy a tomar a puro mediodía. Pues eso pues y me da. Son a ser a las doce. No sé si me da un poquito. No. Vale, que a mí no me gusta mucho el café. En veces sí hay. En veces que sí me dan ganas de tomar café. Mi amigo Oscar dice que él no puede tomar... no toma café, pero... un poquito. Se dice que... se siente que le cae algo como de... no le queda muy bien en el estómago. No le queda muy bien en el estómago. No le queda muy bien en el estómago. No le cae bien. Es raro. De hace daño. Rarísimo. Pero yo le digo que tiene que aprender a tomar café con pan. Sí, porque el café, más que todo algo dulce, también es sustentado. Ah. Sí. Entonces yo le digo, no viejo, usted tiene que aprender a tomar café. ¿Qué me traen? ¿Qué me traen? Se quedó en silencio todo esto, muchachos. La brisa los está afectando ya. Los quiere dormir, de buena que les tiene. Los demás, los demás no hablan. Cuales demás y solo nosotros estamos aquí, pues, como pericos. Yo porque ya no hablo de mi volteo para allá, porque me llega todo el calor del comal. Me están quemando las tortillas. No, no, dorado le están quedando. Eso es. Ay, Dios mío. Como que es placa, ya se ha volado. Cuando venga sentido a volado, con la puntita le ha pegado a uno y la ha sacado del juego. No. ¿No? Sí. Este juego está que quema mucho. Imagínense que solo es un juego, no más. Uno. No se podrá sacar plaza siempre de allí. Bien, pero está prendiendo la pena y las tortillas nos van a apoyar. Pero yo creo que voy a meter esta masita por ahí. Voy a dejar de tortear y podemos sacar esas cosas. ¿Y qué vas a dejar? Pues la cocina la voy a echar para ocupar la brasa. Porque así los está costando demasiado. Ya hay unas cuantas. ¿Te ajustan las tortillas? Sí. Sí, cómo no. Si hay bastantes. Miren. Creo que no va a agarrar un hinchoso de aquellos malleorines. Por el vapor. Y es que hay más. Y más y más. Y más y más. Hasta lo van a sobrar ya. Sí. ¿Qué pasa mi pelito cuadrado? Señor. Jajaja. Ay, me quemé si gente. Pero no se nota mucho porque es del comando. Dren light. con la cabeza me picó yo creo que el pelo si el pelo, el pelo es muy largo ay no dijo que el pelo se iba a dejar no espero cuando cumplan ahorita falta un año el primero de abril me lo voy a cortar para dar el toto y a ver pelón, pelón ustedes imaginan mucho pelón ya me lo veo pelón yo a él vamos a sacar una pastita yo te voy a ponerle estos palos ¿a dónde? muy cerca para que le ayude allí ayúdeme por favor a que solo quede a un lado me voy aunque sea de llantas viejas de camión guardar un muro ahí para allá es rellenar para que quede plan todo esto para tener amplitud me siento bien todo esto como me muere de esta parte yo aquí tengo el mirador también mire yo le echo y usted sopla los despedimos y nos vemos en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!